Acumulan recursos públicos cuantiosísimos, casi 800 mil millones de pesos, que son una brutalidad de recursos públicos encapsulados en estas figuras, que les repito, están importadas del derecho privado para el manejo de los recursos públicos. En fin, una serie de figuras de secrecía y de opacidad que no tienen por qué regir el manejo de los recursos públicos. Los fideicomisos se fueron generando a la luz, más bien a la opacidad del manejo de los recursos durante los pasados gobiernos, en donde los subejercicios o la falta de eficiencia para la aplicación del gasto se salvaban en bolsas chicas a través de la generación de estos fideicomisos que se fueron generando en todas las dependencias. Y por ello es que hoy el Presidente de la República ha determinado que se avance con esta ley y que se avance con la extinción de la figura, no de los recursos. Los recursos están ahí, nada más que vuelven a su origen. ¿Cuál es su origen? Pues el presupuesto, el ejercicio de los asuntos públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!